¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esperá que me iba a colocar en el medio y no me ayudó. Ahí está, perfecto. No, pero ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? ¡Bien! ¡Qué felicidad será! ¿De qué época es Astro Boy? ¿Astro Boy? ¿Astro Boy? Creo que es de los 60 años. ¡Ah, 60! ¡Ah, 60! ¡Es boquísimo! Justamente estaba dando en un canal, ahí en la grilla de Tivo van a encontrarlo, en un canal que se llama, bueno, tiene el nombre Teen, pero ya no se llama Teen, se llama Beat Me, se llama el canal. Y es un canal donde pasan todos los animes, pasan Sailor Moon, pasan Death Note, pasan Astro Boy, pasan Mazinger Z, y es el sueño de cualquier anime, de cualquier otaku. Me encanta porque... Hablando, eso saluda a mi amigo otaku, báñense chicos, báñense. Es porque hagan frío, tienen que bañarse todos los días. Bueno... Y hablando del frío, hoy viniste con Remera y Bufanda, porque ya el suéter había sido condenado por Oscar. Viste, viste, viste lo que era pinta. Muy bien. ¡Ah, increíble! Vamos a ver qué dice Vero Vega. ¿Eh? Vamos a ver qué dice Vero Vega y las gafas también, ¿eh? ¡Qué me ponga, qué me ponga! Bueno, hoy tenemos cosas interesantes. Justamente para eso hay que ir al gimnasio, pero en realidad lo que yo le quiero decir en esta época de cuarentena, a la gente que se va al gimnasio, si vos nunca te ibas al gimnasio, ¿no? Hace falta que ahora otra vez te vaya. Ahora empiece. ¿Entendés? Ahora, pico, tenés que empezar. No vayan a ser ridículo, ridícula. Encima, otra vez, si nunca te fuiste a trotar, ¿para qué, pico? Ahora vas a empezar a trotar, que es más peligroso. Eso es lo que tiene Ana Issa Yuguazú. Encima, por oro y ya hay contagio en todos lados. No, déjense de joder, gente, porque no queremos entrar otra vez en nuestra casa. Encima, ahora vos te tropezaste, cajaste en el piso y ya te morí de COVID. Bueno, está bien. Justamente hablando del gimnasio, les quiero mostrar justamente los efectos que tiene cuando vos te vas al gimnasio y nunca luego te fuiste y nunca te calentó. Este es el puesto número 5. ¡Puesto número 5! ¡A ver qué! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Qué nivel! ¡Ja! ¡Mirá! Este es más bailarín que de gimnasia. ¡Sí! ¡Sí! ¡El danado le es este! ¿Qué hace? ¿Te acordás del videoclip de OK GO? Sí, 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 te acordás. ¡Qué buen videoclip ese! De hecho que tienen los mejores videoclips de esa banda. ¡Ah, el de la gran 7! ¡Ah, no! ¡Este es Oscar cuando se va a la tarde del lado! ¡Fantástico! Y después parás la máquina, le sacás una foto y caminaste 13 kilómetros. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Mirá, mirá! ¡Este es los perros! ¡Muy bueno! ¡Este ya tiene los parrillados enfrente! ¡Sí, mirá! ¡Muy bueno! ¡Unos corazoncitos ahí! ¡Uuuh! ¡Está bien! ¡Está bien! Pero tendrían que alejarle más porque corra para lograr su objetivo. Y cuando te ponen el palo encima, está muy buenísimo. Bueno, les quiero decir nomás a la gente de YouTube que alcé todos los videos como para que se pueda alzar porque me ataja, todo me ataja, me ataja demasiado. Y están con el tema de Derecho Autor, la gente de YouTube y la gente de Facebook. Vamos a hablar con el señor YouTube. ¿Vos sabés qué es increíble? Encima yo tengo un amigote que me bloquea todo lo que alzo y me denuncia todo lo que alzo. ¿Te imaginas quién podría ser? Ese que no te quiere. Sí, me imagino quién es. No, es crachable. Estoy seguro quién es. ¿En serio? Y te pillé todito, vos denuncias todo mi perfil. Lo que pasa es que las reglas de Facebook han cambiado en el transcurso de los años y de repente hay cosas que hoy en día ya no son políticamente correctas y razón por la cual el que se aviva, y le estoy tirando una idea a mucha gente ñaña que está del otro lado, el que se aviva entra en perfiles viejos tuyos, o sea, en fotos viejas tuyas y las denuncia, las denuncia, las denuncia, las denuncia y de repente salta el algoritmo y te bloquea todo. Así tengo mis tres redes sociales bloqueadas. ¿Pero qué es lo que vos tanto sufriás? Sí, 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 sí. ¿Motos desnudos? ¿Qué miedo? Ah, que ya me está puteando, porque ya me hacía eso ya. No, vamos, hablando de quemo, no le voy a quemar a nadie, no, pero miren este puesto número cuatro donde vamos a ver a esta niñita que se volvió tan viral. Está espectacular porque tiene unas expresiones maravillosas. Puesto número cuatro. Puesto número cuatro. Vida. Le amo a esta nena. ¿Y le salís igualito? Es muy bueno. ¿A qué? ¿A qué? Muy bien. Cuenta huevos. Hay gente, dice, viste famoso, se dice. Está prendiendo el fuego y ya está. Está cagurando. ¡Ahhh! 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 ¡Neta! ¡Uh! ¡No! ¡Ahhh! Autobots, transformense y avancen. ¡Uh! ¡Uh! Regresen inmediatamente al cuartel general. No, eso se lastimó. No, eso se lastimó. Pero se quebró. Cuando te golpeas este. La canilla. Este cuando te golpeas con un hierro alociante ya. Y el dedito chiquito. Saludi. Bueno, nos vamos al puesto número tres, donde vamos a verle a esta señora. Ustedes van a recordar. Vamos al puesto número tres y te voy a ir explicando. ¿Se acuerdan de esta señora? A ver. Puesto número tres. ¿Se acuerdan de esta señora que quedó atrapada? Que le pegó la cabeza y se quedó atrapada. Es horrible lo que le pasó a esta señora. Mira. Sí. Y quedó horas. Dice que quedó atrapada. ¿Por qué lo que ella no era? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Pero ella también. ¿Por qué? Ella no hizo nada al respecto. Mira. Dice que la hija no sabe qué va a hacer. ¡Hola! ¡Ábrime ese amigo! ¡Ábrime! ¡Socorro! Este video era buenísimo. No sabe qué hacer. Digo, a blanco. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Pero qué? ¡Se miró la cámara! ¡Volvete! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! ¡Ay, por Dios! Pero después hicieron una publicidad con la misma señora. Repitieron, emularon lo mismo. Hicieron una publicidad de una conocida empresa de streaming en Brasil, mira. Y ella quedó, mira, maravillosa, divina la Buenos Aires, forrada en plata. O sea, una empresa que se llama Telecine que no hay acá, por supuesto. O sea, no es tipo solo en Paraguay, el borracho de la Arbolada se hace famoso y factura. Es maravilloso lo que le pasó a esta señora porque se volvió re, re contra Archimega Plus famosa. Pero, eh... Ya, lágrime, ya lograste su objetivo. ¿En serio? Sí, puesto número tres. Bueno, nos vamos en el tres picotilla. Sí, tres. Mentira. Ahora vamos al dos. Ahora al dos. Este es el dos ya. Bueno, atención lo que pasa. El efecto cuarentena ya se hizo presente dentro de lo que está pasando afuera porque se abrieron los locales nocturnos. Pero la gente no está tan alegre, no está tan contenta, descarga su ira de repente en estos locales. En el puesto número dos vamos a ver esto. ¡Mirá! ¡Puesto número dos! Nada mejor que una persona en un bocaro. Fíjense en el que está sentado. El que está sentado no está ni ahí. ¡Ay! Y el mundo se va a acabar. Eso es la vida zen. Eso es la vida zen. Me hace acordar del programa Nicole Hoover. Hoover, ¿verdad? Ni siquiera agarra y filma, graba, nada. Mira, él sigue con su vida. Se está peleando en su misma mesa. Mira, él en su misma mesa se está peleando. No, él sigue con su celular. No está ni ahí. Qué gusto que va a ver Moquete. Ay, da gusto, da gusto de ver, da gusto de ver. Pero de repente comés gratis. Sí, sí, sí. A mí también una vez mirando, mirando. Y vos, ¿qué es lo que mira, gordito? ¡Bum! Ya comí ya uno, me caí en el piso. Se me puso encima otra vez de perrito, otro atrás y me caí en el piso y ya empecé a liga. Bueno, está bien. ¡Pobrecito! Bueno, nos estamos aglomerando mucho, señores. Esto se va a expandir si no nos ponemos las pilas. Ya están avisados. Yo ya, sinceramente, yo ya con el tema del gobierno ya me cansé. Yo digo, a la gente, la gente va a ser culpable si no se ponen las pilas. Por eso que hay que usar barbijo. Y esto tiene que ver justamente el número uno. Mira. Número uno. No, 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 a ponerse el barbijo. A ponerse el barbijo. No quiero que corran ningún riesgo. Por favor, ¿eh? Se ponen el barbijo. Se animarían a estar ahí, parados. ¡Ninúmero! ¡Muy bien pedo! A un hombre le pegan 17 puñaladas, 3 tiros en la cabeza y muere por coronavirus. Y continuamos con el boletín informativo. Mujer que cae de séptimo piso, muere por coronavirus. Mataron a PBC, el de la novela Tres Milagros, y murió por coronavirus. Atención, un hombre que estaba lavando el baño, se cayó, se pegó en la sien, y murió por coronavirus. Ah, que ya se está diciendo. Atención, atención, más de 5.000 casos nuevos de coronavirus. Y todos son en el distrito de Agua Blanca. Un hombre que tenía más de 60 días a la suegra en la casa, se tiró de un puente de desespero, lo pisó un carro, y murió de coronavirus. La verdad que ya, mira que a mí también me llama mucho la atención. Ocurre, ocurre, ocurre. Pero de todas formas, eso no es excusa para que no te cuides. Tienes que cuidarte a vos mismo, ¿entendés? Ya sea bola, no sea bola, de todas formas hay que tomar las medidas de cuidado. Yo sé que sí, yo por lo menos les digo que sí, porque tuve una amiga en España que pobrecita estaba enferma y nos la pasó muy bien. Así que a cuidarse, señores. Bueno, nos vamos al extra bonus del día de hoy, el favorito de Oscar, al bonus, el favorito de nuestro amigo Oscar. Y hoy vamos a ver a esta película espectacular. ¿Me junge? No, 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 es un doblaje de la película Rango, que tenía la voz de Johnny, ¿se acuerdan? Sí, la, el bichito, ¿cómo es? La lagartija. La lagartija. La iguana, no sé qué es lo que es. Ya, la lagartija de Rango, sí, claro. Fíjense, esto es el doblaje del día de hoy en el bonus. Bonus sin extra. Tenía algo al par. De arriba no les apó. Mon buruín de roga huijina. Hayepa. Jaremina se ve. Má, el condé. Má, sí. Sí, que tú haces a mí. Sí, que tú haces a mí. Má, mi con supe. Y aquí estoy haciendo pe. Pero donde se haga un chupé por qué cambu se ven de lucha. Má, 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 má. ¿Sí? Oh, está violado. Má, es que San Pedro, el Paraná, otro lado. Miña, es que el lado lento, má. Cuára, mira, lo veo, otro lado lento. Ay, sí. Ope, sí, es que no hay una mamá. Bien, vamos a ver, a ver, a ver, má, 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 má. ¡GENIA! ¡GENIA! ¡Muy bien! Espectacular los chicos de Warpar, realmente impresionante el trabajo que hacen Tenemos que hacerle una nota un día, ¿verdad? Sí, claro que sí, ya me está haciendo en sus redes, realmente tienen muy buenos materiales Pero realmente son muy talentosos y realmente representan un futuro No muy lejano de lo que podría ser el tema del doblaje acá en nuestro país Porque sería muy interesante que empecemos a ahondar en estos temas Ya existe una película doblada en Guaraní Pero realmente el guaraní es tan dulce como para este tipo de cosas Bueno, síganme en mis redes sociales Las que no están bloqueadas Zona de Riego Zona de Riego PI Y ZRTV Por supuesto, estamos en todas las redes sociales Estamos en Instagram, estamos en Twitter Y también en las redes sociales de aquí de América TV Y este video sí me va a alzar porque ya probé ya antes Así que no me vayas con el YouTube Escuchame vos Nunca trajiste tus invitadas Y ahora ya no tenés más, tenés nuevas invitadas De la que va a estar conmigo Sí O sea, te acuerdas que era famosa Pero espera, las que iban a ser, las que iban a venir Ya no van a más venir No, ahora ya Ya, hoy otra Y nunca le trajiste Pero esta es más famosa otra vez Más famosa Eso nomás te digo todo ya Bueno, nos encontramos el martes que viene Chicos, ha sido un placer Este fue el bloque de humor Soy Ariel León Chao Chau 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 ¡Gracias!